Buenas tardes a todos en España y buenos días a nuestros compañeros y compañeras que se conectan desde Latinoamérica. Muchas gracias por acudir a este encuentro virtual que tiene lugar en el mes de los derechos de la infancia cuando estamos a punto de conmemorar el día universal del niño y tras celebrar recientemente el sexto aniversario de la firma de los objetivos de desarrollo sostenible. Dos temas, derechos de la infancia y desarrollo sostenible íntimamente relacionados. En este contexto hoy vamos a hablar de la inclusión en los ODS de la infancia, la adolescencia y la juventud sin cuidado parental o en riesgo de perderlo y de por qué es esta es imprescindible para hacer realidad sus derechos y cumplir las metas de la Agenda 2030. Mi nombre es Nadia Garrido, soy directora de Incidencia Política y quiero presentaros el informe, la hora de la infancia, el reto de incluir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en la Agenda 2030. Un documento que hemos elaborado en aldeas con la participación de la Cátedra de Santander de Derechos del Niño de la Universidad de Comilias y con el apoyo y el impulso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él hemos reunido la contribución de aldeas infantiles SOS a los objetivos de desarrollo sostenible y hemos analizado los obstáculos que actualmente existen en nuestro país para alcanzarlos, así como la normativa al respecto, tanto nacional como internacional. Además, hemos incluido estudios de casos, testimonios y una fantástica herramienta que mide el grado de cumplimiento de los ODS que hemos desarrollado en aldeas. Como no puede ser de otra forma, la voz de los interesados está muy presente en este documento. Hemos consultado a 743 niños, niñas y adolescentes para entender cuál es su percepción de las problemáticas que aborda la Agenda 2030 y escuchar sus propuestas para ponerles remedio. Algunos de ellos viven en cuidado alternativo, mientras que otros son atendidos en nuestros programas preventivos por encontrarse en situación de riesgo. Su aportación, como veremos, es sumamente valiosa. La situación de la infancia en nuestro país ya era preocupante antes de la pandemia. Así lo indican indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística y de los Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, Interior y Educación y Formación Profesional. Tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, el 27.4%. Al menos 40 niños y niñas sufren cada día violencia en el ámbito familiar y una de cada dos denuncias contra la libertad sexual tiene un niño, niña o adolescente como víctima. La tasa de abandono escolar temprano es del 16%. También nos sitúa a la Europa y el número de niños y niñas y adolescentes tutelados por las administraciones públicas ronda los 50.000. Estas cifras no solo son insoportables, sino también incomprensibles, teniendo en cuenta que somos la cuarta economía de la Unión Europea. Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia en nuestro país la debilidad del sistema social y están afectando gravemente a las estructuras familiares más débiles y a la infancia en riesgo. En aldeas lo sabemos bien. Somos testigos de cómo la pobreza, la desigualdad, la brecha educativa y la violencia en el ámbito familiar se están viendo acentuadas porque afectan directamente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias con quienes trabajamos. La condición de especial vulnerabilidad de la infancia y de la adolescencia que ha perdido el cuidado parental o está en riesgo de perderlo, está fuera de toda duda. Prueba de Helio es que Naciones Unidas dedicó su resolución de los derechos de la infancia de 2019 a alertar de su situación y pedir medidas específicas para Helios y Elias. Por eso, su inclusión en la agenda 2030 es necesaria y urgente. Para ayudarnos a profundizar en las necesidades de este colectivo y su situación en España, tenemos con nosotros a Clara Martínez, autora del contenido normativo del informe y miembro de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia de Comilias. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias, es un honor. Gracias. María del Mar Líndez, adjunta a la Dirección General de Aldeas Infantiles SOS. Buenas tardes, María del Mar. Hola, buenas tardes y gracias por también permitirme participar en el evento tan interesante que tenemos hoy. Gracias, María del Mar. Randy Marchela, analista de datos de Aldeas Infantiles SOS Internacional. Buenos días, Randy. Buenos días, buenas tardes. Un placer poder participar en este evento. Gracias. Gracias. Y Violeta Ciego, Directora General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí. Durante algo más de una hora vamos a abordar con ellas y ellos la situación de la infancia, la adolescencia y la juventud que ha perdido el cuidado parental o está en riesgo de perderlo y su grado de inclusión en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a exponer el trabajo que desde Aldeas hacemos para avanzar hacia dicha inclusión y compartiremos algunas de las propuestas que hemos recibido de los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que hemos plasmado en esta publicación. Mostraremos que no solo es posible actuar para que no queden atrás, sino que también es importante medir estas acciones y valorar cuánto avanzamos hacia la Agenda 2030. Revisaremos el marco legislativo nacional e internacional que ampara este grupo meta y su grado de cumplimiento. Y escucharemos los planes y las políticas del gobierno para garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes y asegurar que no les fallamos como sociedad. Al final de todas las intervenciones se abrirá un turno de preguntas que podréis formular a través del chat de la aplicación. Bien, comenzamos abordando el panorama normativo. Hoy tenemos la fortuna de contar con Clara Martínez, que además de ser coautora de esta publicación, como miembro de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia de Comilias, tiene una visión global de la legislación vigente tanto a nivel nacional como internacional. Clara, un placer contar contigo. Te vamos a hacer dos o tres preguntas. ¿Qué recomendaciones hace España al Comité de los Derechos del Niño para conseguir la inclusión real de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental en la Agenda 2030? ¿Y cuánto nos queda por avanzar para que la consecución de los ODS de aquí al 2030 sea una realidad para el grupo de niñas y niñas, niñas y niños que hoy nos convoca? ¿Qué falta por hacer, Clara? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues vamos a ver por dónde empiezo. Voy a empezar por la primera pregunta, porque para eso es la primera. El Comité de los Derechos del Niño a España le ha dicho bastantes cosas en las últimas observaciones finales, en las de 2018, también en las de 2010. Pero además es que el Comité de los Derechos del Niño, en las observaciones generales que ha hecho sobre los distintos asuntos, en las 25 que lleva ya, pues tiene todo un cuerpo de doctrina acerca de los derechos que se ven afectados cuando hablamos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Aldeas Infantiles ha señalado como aquellos con los que alinea su actuación. Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver, aquí, y así vamos viendo. Voy a intentar ser sintética y rápida, para mí es un reto. A ver, cada uno de los ODS, ¿la veis? ¿Se ve? ¿Se está viendo? Claro, adelante, adelante. Vale, bueno, pues entonces, yo, o sea, esto sería mucho más amplio, está ahí el informe, yo creo que está muy bien, ha quedado muy bien imbricado, digamos, todo lo que es el marco conceptual y normativo de estándares internacionales con la tarea que hace Aldeas, porque muestra claramente que esto está alineado, y voy con lo que me preguntaba Nadia, ¿no? Bueno, yo en cada una de las diapositivas que he dedicado a cada uno de los ODS, he recogido una frase que yo creo que puede sintetizar la idea fundamental del comité, y no solo del comité. Esta, que es una frase que también nosotros hemos recogido en nuestra legislación nacional, tiene que ver con el ODS-1, y para mí es la base de todo lo demás. Tiene que ver con la pobreza, ¿no? Entonces, el ODS-1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, afecta, es una cuestión importantísima para el colectivo de niños con el que trabaja, y familias con las que trabaja a Aldeas infantiles, precisamente para llamar la atención, como han hecho las directrices y la resolución de 2019, en el hecho de que la pobreza económica, las condiciones económicas o materiales, nunca pueden ser la única causa que justifique la separación de un niño del cuidado parental. Por lo tanto, con un enfoque de derechos que es el que propugna la Convención, queda claro que lo que hay que hacer es, o mejor dicho, que la actuación prioritaria del Estado tiene que ser precisamente luchar contra la pobreza. ¿Por qué? Porque si luchamos contra la pobreza, estamos atajando las causas que derivan después en esa posible separación. Cuando alguien tiene carencias materiales, lo que hay que hacer es suplirlas, no retirar al niño para que... y ponerlo luego en una modalidad de acogimiento alternativo. ¿Qué es lo que dice el comité entonces? Pues que hay que hacer varias cosas. Primero, lo que estaba diciendo, prevención de y lucha contra la pobreza mediante medidas eficaces. Además, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones generales, enumera concretamente medidas que se deben tomar y que luego, además, en las observaciones a España se las especifica bien claramente. Por ejemplo, le dice, hay que fortalecer políticas amplias de protección social para los niños y sus familias, especialmente para las familias más vulnerables, con el fin, justamente, de evitar la separación. ¿Cómo? Simplificando procedimientos burocráticos, aumentando el número de funcionarios que tramiten esas solicitudes, incrementando las inversiones públicas, mejorando los servicios sociales y los servicios de vivienda. Es decir, el comité no entiende la pobreza solo como una cuestión económica, sino que hay todo un conjunto de servicios que tienen que quedar también garantizados. A la vez hay que promover el cuidado parental. Es decir, para cumplir con la convención, lo que hay que hacer es ayudar a los responsables parentales, que son los principales y primeros responsables de la crianza de los niños, a llevar a cabo su responsabilidad. No vamos a esperar a que lo hagan mal para luego retirar al niño. Por tanto, hay que proporcionarles conciencia de la importancia de su rol, aptitudes, capacidades y herramientas. Además, hay que tener en cuenta en la lucha contra la pobreza la especial vulnerabilidad de los niños más pequeños, de los adolescentes y de las niñas. Es decir, la perspectiva de género, como luego diré. Y, naturalmente, es fundamental la importancia de la cooperación internacional. Se lo recuerda también a España que tenemos el deber de colaborar con otros estados en la lucha contra la pobreza infantil. Otro de los ODS que tiene Aldea señalado, como uno de los que persigue más nítidamente, es el de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Este derecho, lo que está ahí entrecomillado, comprende no solamente el acceso a servicios de salud, sino que el comité lo entiende en unos términos mucho más amplios. Pues bien, esa amplitud de términos con la que el comité entiende este derecho debe garantizarse por igual y sin ninguna discriminación con el colectivo de niños privados del cuidado parental o en riesgo de estar. Y, concretamente, en las distintas observaciones en las que alude a este derecho y a este colectivo, combinando los dos, lo que viene a decir es esto que recojo aquí. En los entornos de acogimiento alternativo se deben cumplir los requisitos de salud y seguridad para cumplir los estándares de calidad en el cuidado y garantizar el derecho a la salud de los niños. Es decir, no puede ser una excusa para rebajar, reducir o empeorar los estándares de calidad en los cuidados alternativos y, por tanto, garantizar peor el derecho a la salud de los niños privados del cuidado parental. Se les debe garantizar en las mismas condiciones que a los demás. Hay que prestar, además, una especial atención al apoyo psicoemocional porque las características de estos niños, precisamente, parece que aconsejan que haya un refuerzo en este aspecto. También menciona, concretamente, a los hermanos. Cuando hay un grupo de hermanos, que esto es una de las acciones que identifican más favorablemente, además, la tarea de la labor de aldeas, bueno, pues dice que a los hermanos que hayan perdido el cuidado parental y hayan decidido estar juntos, también se les tiene que garantizar en las mismas condiciones estos derechos. En todo caso, los servicios de salud también para este colectivo de niños tienen que ser disponibles, accesibles, aceptables en el sentido de adecuados a sus ideologías y su concepción cultural y, naturalmente, tienen que ser de calidad. ¿Qué falta por hacer aquí, en España? Pues en España, básicamente, lo que nos hace falta es, sobre todo después de la pandemia, reforzar y hacer todo un plan de salud mental que comprenda muy específicamente también a estos niños, que se reduzcan los tiempos de respuesta y se aumente la disponibilidad de recursos, estas son cosas que le ha dicho el Comité de España, que se garantice el acceso a alimentos suficientes y saludables a todos los niños, porque somos un país, en principio, desarrollado y del primer mundo, pero estamos detectando lo que es una segunda derivada de esto, que es un problema, casi pandemia, de obesidad infantil, que es un problema ahora y que a la larga también será mayor. En cuanto al ámbito educativo, pues también el Comité, a lo largo de todas sus observaciones, se refiere a las dificultades que puede encontrar este colectivo en relación con la garantía del derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Bueno, lo que dice el Comité es que los niños privados del cuidado parental deberían tener acceso a la enseñanza escolar y extraescolar y a la formación profesional en ejercicio de sus derechos y hasta donde sea posible en centros educativos de la comunidad local. Estos niños tienen que haber garantizado su derecho a la educación exactamente en los mismos términos. Las circunstancias son distintas, pero el derecho debe permanecer intacto. Este derecho debe basarse en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Hay un aspecto que además se menciona en la última de las observaciones generales, que es el tema tecnológico. Las tecnologías pueden ser un gran aliado para que los niños en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad puedan también acceder a la educación y esto debemos también contemplarlo. Y hay otra previsión que es importantísima para estos niños y que tiene mucho que ver con la actividad también de aldeas, que es cómo se debe articular la transición de la educación a la capacitación o el trabajo digno. Es decir, cómo vamos guardando un equilibrio entre la fase educativa y la emancipación, si se quiere, cuando los chicos y las chicas salen del sistema. Pues bien, aquí lo que manda el comité es precisamente al Estado, le recuerda la obligación de seguir acompañando y apoyando a los chicos que salen del sistema para acceder a un trabajo y poder optar a disfrutar de unas condiciones de vida digna en las mismas condiciones que el resto de los jóvenes que viven en una familia biológica. El tema del género también es otro de los que se aborda específicamente. El comité viene a instar a todos los estados a incorporar una perspectiva de género en todas las políticas de cuidado alternativo y a aplicar medidas que tengan en cuenta estas cuestiones y atiendan las necesidades específicas de las niñas en los entornos de cuidado alternativo. Esta es una previsión expresa del comité a nivel mundial y nos recuerda el derecho de la niña a ser escuchada, el derecho a la educación secundaria, a pesar de las circunstancias en las que sobre todo las adolescentes se puedan encontrar, debe garantizarse y por tanto probablemente tenga que ser obligatoria la educación secundaria de calidad. Es necesario que puedan acceder, sobre todo a medida que van creciendo, a una educación en materia de salud sexual y reproductiva y hay que atender especialmente a la intersección niñas y adolescencia y privación del cuidado parental porque ahí se juntan una serie de vulnerabilidades que merecen una atención especial. El comité lo que le ha venido a decir a España en el ámbito educativo básicamente es que tiene que abordar sobre todo dos cosas. Uno, la prevención del abandono escolar prematuro, esto puede darse en ese colectivo especialmente, dadas las circunstancias de estos niños, y además debe luchar para reducir la brecha digital en el ámbito educativo. La pandemia también ha puesto de manifiesto que no todo el mundo tiene igual acceso a los medios tecnológicos. Bueno, esto tiene el objetivo, el ODS-8, tiene que ver muchísimo, muy directamente, por un lado con los trabajos a los que pueden acceder las familias de estos niños, ya sabemos que hay trabajadores pobres y que hay una temporalidad y una precariedad en los empleos que puede derivar en situaciones muy indeseables y el Estado debe atajarlas. Y, por otro lado, se refiere también al tema del empleo decente para quienes salen del sistema. En este caso, lo que viene a decir tanto el comité como la resolución de 2019 es que durante todo el periodo de acogida, mientras dura la medida de acogimiento, las agencias y centros deberían fijarse sistemáticamente como objetivo la preparación del niño para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su preparación para la vida cotidiana y el trato social. Es decir, esto no puede ser llegar a los 18 años y dejarle completamente abandonado. Para eso, no solamente tiene que ayudarlo económicamente, sino que se debe garantizar el acceso a distintas prestaciones necesarias para ir ganando en independencia. Acceso al empleo, a la vivienda, apoyo psicológico, trabajar con la familia para que en lo posible se pueda garantizar el retorno y acceder a otros servicios de acompañamiento a los ex-tutelados o a los ex-tutelados del sistema. Bueno, y por supuesto, dentro de este colectivo de niños que están principalmente en acogimiento residencial, pues hay que prestar una atención especial para la infancia y la adolescencia en situación migrante. En esto, el comité lo que le dice a España es que tiene que poner mucho más esfuerzo y muchos más recursos y entender que dentro del concepto de protección que ampara la contención de los derechos de niños está la obligación de seguir protegiéndolos más allá de los 18 años, como ya se dijo en otro informe que hizo Aldeas Infánticas. Bueno, en la reducción de la desigualdad en y entre los países, esto tiene que ver con otro de los ODS, sobre todo con el 17, tiene que ver con el mandato de hacer una cooperación internacional de una determinada manera cuando se refiere a este colectivo. Y es que, voy a sintetizar la aplicación de las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños, debería figurar en los programas de cooperación para el desarrollo. Esto no sé si se hace ahora mismo, pero debería ser así. De manera que, en el momento de prestar asistencia a un Estado, las entidades extranjeras deben abstenerse de cualquier iniciativa incompatible con las directrices. Es decir, no deberíamos contemplar ninguna iniciativa que supusiera un incumplimiento de las directrices de Naciones Unidas, específicamente referidas a este colectivo. El ODS-13, ¿ya? El ODS-13 es, a mí este es el que más, bueno, supongo que crecerá en puntos y en iniciativas gubernamentales también y de la sociedad civil. Me parece fundamental la acción por el clima, esperemos que la observación general que está en marcha ahora del comité ponga negro sobre blanco muchas más obligaciones de los estados, pero aquí pues la cosa se ha quedado un poco corta. Y básicamente hablamos de la necesidad de dar educación ambiental, y lo ubica este tema de la educación ambiental dentro de lo que la observación general número uno del comité señala como los fines de la educación, ¿no? Artículos 28 y 29 y para qué, o sea, cómo entendemos la educación más allá del acceso a un centro escolar, como la adquisición de un conjunto de valores entre los cuales está precisamente el cuidado del planeta. Es cierto que también el comité señala en algún momento que, ojo, es la resolución de Naciones Unidas, dice que el cambio climático en ocasiones ya está empezando a ser una razón para que algunos niños crezcan privados del cuidado parental. Es decir, aquí ya hay una relación bastante directa entre ambos temas. Bueno, sobre el objetivo 16, específicamente sobre la meta 2, ¿no? El tema de la violencia está claro que nosotros hemos hecho un gran avance en España porque hemos aprobado la LOPIVI, pero también es verdad que ese gran avance, y esto a lo mejor es una opinión personal, no aborda, y lo he escuchado a otras personas del sector, no aborda con toda la extensión que se hubiera querido el tema de la violencia en los centros de protección. Bueno, la LOPIVI lo que dice es que los centros de protección deben ser entornos seguros, y eso implica convertirlos o construirlos o diseñarlos como entornos respetuosos con los derechos del niño y con la garantía de la integridad física y psicológica. Tendrá que haber protocolos, mecanismos de denuncia, referentes para la comunicación de estas situaciones, pero el 80% de la regulación sobre esto precisamente se ha referido a las medidas de contención y a las medidas de desescalada, con lo cual yo creo que hemos podido perder ahí un poco una oportunidad para esto. Pero lo cierto es que los estándares internacionales son inequívocos en esta materia, tanto las directrices como la resolución, habla de la necesidad de formar al personal, de regular la habilitación que se da a los centros conforme a estándares de calidad que tienen que ser supervisados y de los que hay que rendir cuentas ante el Estado, ya sea con responsabilidad disciplinaria o con una responsabilidad de otro tipo. Y por supuesto, para garantizar la no violencia en esos entornos, la participación de los niños a todos los niveles es básica e irrenunciante. Y por último, el ODS 17. Este, que es genial, porque en este es donde ya todos nos ponemos juntos, lo que viene a decir es que es absolutamente fundamental que, en este caso, aldeas infantiles, pero todos, abordemos la satisfacción y la garantía de los derechos del niño con esa idea de sistema. Todos somos elementos de un sistema que tenemos que estar interconectados, pero no espontáneamente interconectados, sino que tenemos que trabar y trazar alianzas para poder ser más eficaces en la garantía de los derechos del niño. Para eso hay que cooperar internacionalmente, pero además hay que hacerlo entre las empresas privadas, el Estado, por supuesto, que es el primer responsable de estas tareas, y las ONGs. Sobre esta cuestión de las alianzas, en realidad, el comité se ha pronunciado en dos ámbitos. Para hablar de violencia, es decir, de cómo unir a todos para luchar contra la violencia, contra la infancia en estos centros, y, por otro lado, para hablar de la garantía del derecho a la salud. No lo ha recogido mucho más genéricamente, pero está claro que, precisamente, la idea que tiene la LOPIBI, por ejemplo, de elaborar una estrategia nacional para la erradicación de la violencia, tiene que ver, precisamente, con la necesidad de que contemos todos, cada uno desde nuestro rol, para la garantía de los derechos del niño. Y muchas gracias, quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntarle. Muchas gracias, Clara, por arrojar luz sobre la legislación que ampara la infancia en riesgo, y señalarnos estas áreas clave en las que es urgente hacer camas. A través de nuestra representación permanente en Naciones Unidas, desde aldeas infantiles SOS, participamos activamente en el proceso de elaboración de la Agenda 2030, y logramos, junto a otras organizaciones, que los niños y niñas que han perdido el cuidado parental, o están en riesgo de perderlo, no fueran olvidados. Toda nuestra estrategia de trabajo en España está alineada con los ODS, y si bien trabajamos para alcanzar los 17, es especialmente notable nuestra aportación a 9 delios, en los que se centra este estudio. Para hablarnos delio, nadie mejor que María del Mar Lindes, adjunta a la Dirección General de Aldeas Infantiles SOS, y durante años, directora del Área de Infancia, Juventud y Familias de nuestra organización. Ella conoce en profundidad tanto los programas de aldeas, como la situación de la infancia en riesgo en nuestro país. María del Mar, ¿cómo se materializa la contribución de aldeas a los ODS? ¿Por qué es tan importante la participación infantil y juvenil? ¿Y qué rol ha jugado en esta publicación que hoy presentamos? Y por último, desde la experiencia de aldeas, ¿por qué es imprescindible que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes ocupen un lugar prioritario de manera urgente en la estrategia de desarrollo sostenible? Adelante María del Mar. Gracias, Nadia, por tu presentación. Voy a compartir también una presentación. Un segundito. Un segundito, por favor. No, estoy intentando y no se mueve. A ver, con escape. Un segundito. Ha quedado congelada. En un minuto ya... Espero un segundo, voy a dejar de compartir. Intento... Ahora ya van a apoyar, ¿vale? Sí. Voy a intentar de nuevo. A ver... Es que yo creo que ha quedado... Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Voy a poner la... No. Se va a la última. No sé qué pasa. Perdón. Cuando comparto la pantalla... Un segundito. Sí. Creo que ahora ya sí va a venir la presentación. Vale. Vale. Un segundito. Bueno, pues... Gracias por dejarme participar, como he dicho antes. Y bueno, como ha indicado antes, la estrategia de aldeas infantiles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, está alineada con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si bien especialmente notable, en estos siete que hemos ido nombrando anteriormente claras, sobre la pobreza, el derecho a la salud, la igualdad de género, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad, medioambiental, la paz y la justicia y la alianza. En nosotros, esta alineación comenzó desde que se aprobaron ya los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, aunque en la práctica venimos trabajando para que ningún niño ni ninguna niña quede atrás desde que la organización comenzó su trabajo en el mundo, pues hace ya más de 70 años y aquí en España hace más de 50, exactamente 54 años en concreto. Nuestra experiencia nos está demostrando que evitar la separación de padres e hijos y mejorar sus condiciones de vida y sus perspectivas de futuro es posible, al igual que ofrecer a los niños que han perdido el cuidado parental, entornos afectivos y seguros y las mismas oportunidades para que puedan vivir como cualquier niño. ¿Cómo lo hacemos nosotros esto? En Aldeas trabajamos la atención directa a niños, niñas, jóvenes y familias y lo hacemos a través de tres ámbitos. Por un lado, los programas de prevención en los que fortalecemos y acompañamos a las familias para las que están en situación de vulnerabilidad social, para que puedan cuidar adecuadamente a su hijo o hija y así evitar separaciones innecesarias. Esto lo hacemos a través de nuestros programas como los centros de día, las escuelas infantiles, los programas de familia, de asesoramiento y orientación y otros programas de prevención. En otro ámbito, en el ámbito de la protección, proporcionamos un cuidado alternativo de calidad en entornos familiares protectores, a través de los hogares en la aldea y a través del apoyo en los programas de acogimiento familiar, en las distintas modalidades. También tenemos algunas residencias de jóvenes. El otro ámbito en el ámbito de los programas de jóvenes. Y los acompañamos a chicos y chicas en su tránsito a la vida adulta, hasta su emancipación, más allá de la mayoría de edad, en distintos proyectos. Entre ellos también el servicio de empleo, como antes Clara mencionaba, la importancia de estos programas, ¿no? Tanto para jóvenes como para las familias y los niños con los que actuamos. Estamos presentes ahora en 10 comunidades autónomas y en todas actuamos en colaboración siempre y coordinación con los servicios de protección de menores y con los servicios municipales, los servicios sociales municipales. Atendemos a más de casi 11.000 niños aquí, niños, niñas y jóvenes en España. En la publicación se muestran algunas historias de vida, como la de Kimberly, una joven que hemos acompañado desde el programa de familia a retomar sus estudios y a terminarlos con éxito. Ha sido un ejemplo de constancia y superación. O la historia de Zaira, que a través de proyectos dentro del programa de jóvenes, ha sabido y ha podido enfocar su visión de futuro a nivel laboral. Y así, pues, desarrollar más seguridad en sí misma. Estas son algunas historias que nos muestran el lado más humano del ODS y lo que significa también el no dejar a nadie atrás. Por eso, desde la experiencia de aldeas infantiles, creemos que podemos y además que debemos aportar con el fin de incluir en la Agenda 2030 a todos los niños, niñas y jóvenes privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo. Pero que sea, pues, una inclusión plena. A tu pregunta respecto a la participación, porque es importante y qué rol ha jugado en esta publicación, decirte que, bueno, deciros que el derecho a la participación infantil y juvenil es un derecho que siempre tenemos presente en todas nuestras actuaciones. Y tenemos en cuenta que los niños se involucren también en la toma de decisiones que afectan a su vida, tanto a nivel individual, como a nivel grupal, a nivel más colectivo y comunitario. Y respetando también en lo máximo que podemos su voluntad y siempre considerando sus opiniones y sus sugerencias y teniéndolas en cuenta. Lo trabajamos de una manera transversal y centrada en todas nuestras intervenciones. Prueba de ello es esta publicación. Bueno, aquí estamos hablando de infancia, pero tenemos que contar con ello. Hemos recopilado, como antes decía Nadia, hemos preguntado a 743 niños y lo hemos consultado sobre su percepción de lo que es la Agenda 2030, sobre los obstáculos para conseguir los objetivos que en ella se plantean y algunas propuestas que nos hicieran para solucionar esos obstáculos. Creo que merece la pena destacar una de las ideas y voy a leer textualmente algunas de las cosas que nos han manifestado. Con respecto a lo de S3, de salud y bienestar, han definido que estar sano consiste en estar bien física, psicológica y socialmente. Tener una autoestima alta, quererte a ti mismo para poder querer a los demás y estar en forma en todos los sentidos. Como veis aquí, no solo destacan la salud física, sino ya también ellos denotan las carencias que hay a salud mental, porque está habiendo muchas problemáticas en este ámbito. Y proponían, ellos proponían, que para mejorar la salud de todos los niños y niñas del mundo es necesario invertir en ellos, en su bienestar, no solo en su felicidad momentánea. Y ayudarnos entre países, para que todos tengamos sistemas públicos y gratuitos de salud. Como veis, algo clave y muy concreto, el mensaje que nos lanzan, y más en este momento que estamos viviendo con la pandemia y cómo los distintos países vamos a distintos niveles de vacunación, por ejemplo. Ellos lo destacaban mucho, que todos los países tenían que tener ese acceso. Esto es una muestra de por qué la importancia de que los niños sean escuchados, porque siempre tienen algo importante y algo que decir. Algo importante que proponer y que decir. En la edad infantil estamos convencidos de que vivimos en un momento crítico, en el que priorizar lo ODS es de vital importancia para no dejar ningún niño o adolescente fuera de lo que es la Agenda 2030. Y en especial tenemos que visibilizar a este sector de infancia más vulnerable, aquellos que están en riesgo o que han perdido ya el cuidado parental. Pero para ello es necesario actuar a todos los niveles. Por un lado, en nivel institucional, a nivel de las administraciones, a nivel empresarial y también a nivel social. Es urgente reducir la fragilidad de las familias mediante políticas preventivas y de fortalecimiento familiar. Invertir en educación y generar oportunidades para todos y para todas. Con especial y en particular para los jóvenes, favoreciendo toda su inclusión social y su inclusión en el mundo laboral. En este proceso es preciso escuchar todas las voces, incluidas los de la infancia, los de los niños y de las niñas. Y promover para ello canales de participación que sean accesibles y garantistas de sus derechos. Como antes mencionaban mis compañeras, la situación de la infancia en nuestro país ya era preocupante antes de la pandemia. Tenemos una elevada tasa de pobreza, de violencia y también de abandono escolar temprano. La consecuencia ahora de esta crisis sociodemográfica lo que han hecho es que el escenario empeore. Y por lo que requiere que tomemos unas acciones urgentes que formen parte de una estrategia de recuperación en clave de infancia. Una estrategia en la que han de converger los planes europeos de recuperación social y económica. Con la estrategia de desarrollo sostenible 2030 y con la estrategia nacional de infancia y adolescencia. Creemos que no podemos llegar al 2030 habiendo fallado en este compromiso internacional. Sería un fracaso colectivo y es algo que a nivel de sociedad no podemos permitirnos. Por eso desde Aldeas Infantiles os invitamos a actuar. Creemos que es la hora de la acción y que es la hora de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias María del Mar. Sin duda que sí. Es la hora de actuar y es la hora de la infancia. Muchas gracias por tu detallada explicación también acerca de cómo es posible antes, perdón, de cómo es posible además imprescindible emprender programas y servicios dirigidos a incluir a la infancia, la adolescencia y la juventud más vulnerable en la Agenda 2030. Gracias María del Mar. Uno de los principales problemas que afectan a este grupo meta es que durante mucho tiempo ha estado invisibilizado, quedando fuera del radar de las distintas agendas del desarrollo. En Aldeas nos propusimos hace ya 10 años hacer un esfuerzo para situarlos en las estadísticas. Hoy, nuestro compañero Randy Marchena, analista de datos de Aldeas Infantiles SOS Internacional, nos va a presentar una base de datos que ya se ha implantado en más de 100 países y que recoge información de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y adultos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde el momento en que comienzan a ser atendidos en nuestros programas de cuidado alternativo, prevención, jóvenes y familias. Estos datos nos están permitiendo, además, medir nuestro grado de cumplimiento con los ODS. ¿Cómo? Pues comparando nuestros resultados con el avance en la implementación global de los mismos y generando indicadores e informes específicos para este grupo de niños, niñas y adolescentes. Randy, buenas tardes. ¿Qué clase de datos clave contiene la información que recogemos y cómo los comparamos con la base de datos de indicadores globales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Adelante, Randy. Gracias, Nadia. Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Nadia. La herramienta que hemos venido desarrollando y que nos ha servido como fuente de información para varios de los reportes e informes que alias infantiles de SOS ha venido desarrollando o publicando. Obviamente también es parte de esta publicación que SOS España está realizando. Randy, hemos perdido el audio, ¿eh? Randy, ¿no te estamos escuchando, Randy? Bueno, os pedimos unos minutos. Estamos intentando reconectar con Randy. Randy está ubicado en Perú. Así que bueno, estamos tratando de reconectar con él. Gracias. Ok, hola, hola. Perfecto, Randy, te perdimos, pero aquí te tenemos nuevamente. Adelante, por favor. Ok. Voy a compartir nuevamente. Ok, bueno, entonces para ir respondiendo esta pregunta que me planteas, comenzar mostrándoles o dándoles a conocer una herramienta que hemos venido desarrollando, que es la base de datos del programa, ahora en su versión 2. Y básicamente esta herramienta tiene ciertas ventajas y características que nos permiten ir registrando cierta información que nos es útil para comparar nuestros resultados con los indicadores de desarrollo sustentable. Obviamente a nivel global tenemos diferentes, diferentes, diferentes regulaciones, diferentes normativas en diferentes países y nos permite también tener registros anónimos, ¿no? Entonces podemos registrar a participantes salvaguardando sus datos personales, ¿no? También tenemos una versión offline para poder trabajarlos en sitios remotos donde la conectividad es una limitante. También nos permite, es factible acceder a esta herramienta a través de dispositivos móviles y obviamente toda la información que recolectamos nos es factible exportarlos a Excel. El foco de esta herramienta es generar un seguimiento individual, este seguimiento individual nos permite generar una gestión de caso de cada participante, de cada cuidador, ¿no? Y el foco y el enfoque que le damos a esta herramienta es la gestión basada en resultados. Bueno, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Randy, te escuchamos y vemos la presentación. Adelante, por favor. Ok, voy a hacer un video, lo pasé. ¡Ranay! 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 Vale, como tenemos algunos problemas de conexión con Randy, vamos a pasar directamente a la introducción de Violeta. Estamos especialmente agradecidos por contar con el mensaje de Violeta Ciego, Directora General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y lamentablemente no nos puede acompañar online en el día de hoy, como teníamos previsto. Afortunadamente contamos con su mensaje en respuesta a estas preguntas que le hemos formulado. Violeta, ¿cómo visualizas la inclusión de la infancia, la adolescencia y la juventud sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en la Agenda 2030? ¿Qué planes tiene el gobierno para materializarlo? Y por último, ¿crees que es posible una salida de la crisis que vivimos en clave de infancia en la que converjan los planes europeos de recuperación social y económica con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia? Adelante. Buenas tardes. Lo primero de todo, disculparme por no poder estar ahí con vosotras y con vosotros esta tarde. La verdad es que por un tema de agenda de última hora que estamos preparando la conferencia sectorial de la próxima semana, me ha sido imposible estar en este encuentro y en este acto. Estoy segura que va a ser muy productivo, que va a ser muy interesante y prometo verlo en diferido para poder también tomar nota de las aportaciones, los comentarios y las cosas que digáis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también a Aldeas por la invitación y desde luego en el marco de la Agenda 2030 a todo lo que tiene que ver los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes que no tienen el cuidado parental es un objetivo y es una prioridad en la que tenemos que poner el foco las administraciones públicas en los diferentes niveles en los que nos desenvolvemos, ¿no? tanto en el nivel estatal como en el nivel autonómico como en el nivel local. La parte que nos corresponde a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia que como sabéis forma parte del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 es la parte de tratar de incorporar en las políticas públicas el interés superior del menor, el interés individual superior del menor en todas aquellas decisiones, en todas aquellas medidas y obstáculos que podamos vencer a través de incorporar ese interés superior del menor, ¿no? Es importante que las medidas venzan los obstáculos y que por tanto el interés se tenga en cuenta. La centralidad de la infancia es fundamental y ese es el objetivo que tenemos en la Dirección General de Derechos de la Infancia. ¿Cómo materializamos este objetivo? Bueno, pues ahora mismo estamos con la Estrategia de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Uno de los ejes estratégicos son los cuidados alternativos que tienen que recibir las niñas y los niños que se encuentran en situaciones de riesgo o en situaciones de desamparo nos parece que es importante materializar ese principio también recogido en la Ley de 2015 que dice que los niños tenemos que apostar porque permanezcan en sus familias, que cuando no es posible que permanezcan en sus familias habrá que apostar por entornos familiares y que cuando no es posible que apostemos por entornos familiares habrá que apostar por medidas de institucionalización temporales y provisionales que de alguna manera garanticen que en cuanto sea posible o bien vuelvan a su origen familiar o bien sean acogidos por un entorno familiar. Esos cuidados alternativos es uno de los retos que tenemos como gobierno y es uno de los retos que queremos tratar de diseñar, de dibujar en esa estrategia de derechos de la infancia y de la adolescencia. También es verdad que con el componente 22 vamos a poder darle un impulso a todo lo que tiene que ver la estrategia de desinstitucionalización. Es una estrategia que, como bien sabéis, abarca diferentes ámbitos, el ámbito de los mayores, el ámbito del sinogarismo y también abarca el ámbito de la infancia. En el caso, bueno, y el ámbito de la discapacidad, por supuesto. En el ámbito de la infancia nos parece fundamental apostar por aquellos proyectos, por aquellas medidas que puedan innovar en lo que es la prevención de la institucionalización, que puedan innovar en la prevención del riesgo. Tenemos unas cifras de unas tasas de pobreza infantil, los datos que tenemos del INE ni siquiera reflejan los datos que pueden estar detrás de los efectos de la pandemia y esos datos ya anteriores a la pandemia nos están dando cifras de una pobreza infantil preocupante. Con lo cual las situaciones de riesgo, las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la infancia, que desde luego ya sabemos que las declaraciones de San Pablo no van asociadas a situaciones de pobreza, ni muchísimo menos, nada más lejos de la realidad debería de ser así. Si es verdad que las situaciones de pobreza someten a las familias a situaciones de estrés, a situaciones críticas y de precariedad, que hace que en ocasiones, bueno, por los cuidados de las niñas, de los niños estén en un último paso y en un último, estén como postergadas y en un paso posterior, ¿no? En un último paso. Por tanto, tenemos que tener presente esa pobreza infantil, esas cifras influyen en las situaciones de riesgo de las niñas y de los niños, desde luego no influyen en las medidas que se tengan que tomar de retirada de las familias, esto en ningún caso, vuelvo a subrayarlo, pero sí es cierto que tenemos que prevenir ese riesgo, tenemos que prevenir esas situaciones porque el contexto post-pandémico sabemos que es muy complejo, aparte del desgaste emocional que está suponiendo todas estas situaciones en las familias, en las mamás, en los papás, en los tutores, en las propias niñas y en los propios niños, ¿no? La estrategia de desinstitucionalización también quiere que le demos una vuelta, que le demos una revisión a lo que es el modelo, el sistema de protección, ¿no? Sabemos que es una competencia de las comunidades autónomas, por supuesto que desde ahí un total respeto a lo que las comunidades autónomas están realizando y que nos coordinamos en el marco de la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, pero es fundamental que tengamos claros los estándares de calidad y que desde ahí podamos hacer marcos de cooperación, de diálogo, de coordinación que potencien que esos estándares de calidad de los espacios, de la institucionalización sean más o menos homogéneos en todos los territorios, ¿no? Que no haya desigualdades entre unos y otros. Y por último nos preocupa mucho todo lo que es la transición a la vida adulta, ¿no? Este es un aspecto que estamos todas y todos muy preocupados porque las niñas y los niños que salen de las instituciones tengan una transición a la vida adulta lo más fácil y lo más armónica, que el día que cumplen 18 años no sea el día más triste de su vida y esto es fundamental. Todo esto es un poco lo que desde la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia estamos tratando de impulsar en el marco de la conferencia sectorial con el Consejo Estatal de Participación Infantil que esperemos que celebre su primera sesión en diciembre y creo que va a ser muy interesante todas estas políticas el poder pasarlas por la mirada de las niñas y de los niños y ver cómo sus voces las analizan, las interpretan y las preguntas que nos formulan, yo creo que ese es un enorme avance del que tenemos que estar muy contentas y desde luego en el marco de la Agenda 2030 pues las niñas y los niños son un eje transversal, ¿no? Desde ahí tenemos que tener en cuenta que la sociedad que estamos construyendo esa sociedad de los ODS que nos parecen tan importantes es una sociedad en la que tienen que vivir y que tienen que construirse como personas nuestras niñas y nuestros niños para que ellos sean los adultos que luego les sean capaces de trasladar unos valores sociales democráticos de ciudadanía a otros niños y a otras niñas que les van a seguir Nada, disculpadme las tresas, disculpadme el ir acelerada y os deseo una jornada estupenda Muchas gracias Muchas gracias Violeta por aportarnos la visión institucional desde un ángulo que solo el conocimiento de la ley y de la realidad permite Te deseamos mucha suerte en esta etapa Seguramente que tu éxito será el éxito de la infancia y la adolescencia en nuestro país Bien, ahora vamos a volver a intentar con nuestro colega Randy Marchena Que buena va Randy Si podemos volver a poner la ponencia No nos queremos quedar con tu aportación Adelante Randy, por favor Gracias Nadia A ver, voy a intentar nuevamente Me confirman si hay alguna interrupción o si se me escucha entrecortado Se ve perfecto y te escuchamos perfecto En caso de que haya otro inconveniente podemos pasar desde aquí la presentación y bueno, tú la vas haciendo, ¿verdad? Sí, ok Ok, como les comentaba para poder medir nuestros resultados y compararlos con los objetivos de desarrollo sustentable Nosotros hemos desarrollado una herramienta que nos permite obviamente tener ciertos registros anónimos nos permite crear seudónimos para poder ir teniendo cierta confidencialidad en los datos de los participantes También tenemos una opción para poder trabajar una versión offline También es accesible a través de dispositivos móviles y a través de los reportes también podemos generar alguna exportación de los datos a Excel El foco básicamente de esta herramienta es generar una información de los participantes a través de un seguimiento individual Esto también está enfocado en lo que es la gestión basada en resultados Bajo este enfoque que estamos trabajando y con estas características Nosotros estamos generando ciertos reportes a través de Power BI Y estos reportes obviamente contienen la información de más de 100 países los cuales nos permite comparar nuestros indicadores a través de los diferentes países Ok Como conocerán algunos al tener un sistema de información nosotros el nombre de esta herramienta es la base de datos de programas la cual se actualiza periódicamente registrando detalles de las actividades de los distintos proyectos que impactan en el desarrollo de los participantes de nuestros programas Y básicamente cuál es el foco o qué datos o qué tipo de datos se obtienen Básicamente está enfocado en lo que es las dimensiones de bienestar o desarrollo utilizadas en el seguimiento de la gestión de casos Y las dimensiones son las siguientes Lo que es alojamiento El cuidado Educación Seguridad alimentaria Salud física Protección e inclusión social Sustento Y por último Bienestar social y emocional Que son los pilares que nos permiten ir teniendo cierta información para ser comparable con los objetivos de desarrollo sustentable Como podrán ver también en la publicación van a tener más la información más detallada pero permítanme compartirles cierta información o ciertos resultados que hemos podido obtener ¿No? Por ejemplo el 40% de los jóvenes que se incorporaron a nuestros programas de fortalecimiento no tenían o no tienen un empleo ni estudiaban ni recibían una información Por sus siglas en inglés este indicador es el denominado NIP ¿No? O también conocido como un indicador de los NINIS ¿No? Sin embargo obviamente este porcentaje disminuye cuando los jóvenes ingresan de nuestros programas ¿No? ¿Y cómo contribuimos a nivel general? Nuestra información nos permite darle seguimiento e implementar nuestras políticas y además monitorear y dar seguimiento a la contribución de los OEDS ¿No? Y para esto nosotros a nivel global nuestro equipo ha participado del World Data Forum que ha venido desarrollando en Naciones Unidas y se han podido identificar los primeros ocho indicadores que son comparables con nuestros datos que tenemos Entonces hay aquí que nosotros les queremos mostrar es el siguiente reporte Ok permítame Ok Este es uno de los reportes que tenemos que hemos desarrollado con la información que viene de la base de datos de programa Este reporte muestra los ocho indicadores que les he mostrado anteriormente que está relacionado a los objetivos de desarrollo de su setup ¿No? Como pueden ver tenemos ciertos indicadores más precisos como participantes con acceso a los servicios de salud con suficientes servicios de lo que es servicios de paraguas en lo que es servicios sanitarios con acceso a electricidad ¿No? Con estable alojamiento ¿No? Entonces este reporte nos permite hacer un seguimiento de estos indicadores y poder ir monitoreando nuestros avances ¿No? Tenemos esto disponible a través de una plataforma denominada COMPAS ¿No? Los cuales podemos ir monitoreando de acuerdo a las fechas ¿No? Por ejemplo aquí tenemos este es al corte del mes de junio ¿No? Si queremos un corte más reciente por ejemplo el mes de septiembre ¿No? podemos ir obteniendo estos indicadores Si bien aquí estas dos primeras páginas es un dashboard donde vemos a grandes rasgos los indicadores por ejemplo tenemos aquí información más detallada ¿No? Por ejemplo aquí tenemos este reporte sobre el número y porcentaje de familias con acceso a servicios de salud adecuados ¿No? Tenemos aquí la cantidad de familias que han sido o que son parte de la muestra ¿No? Y de las cuales cuantas tienen servicios con servicios de salud adecuados ¿No? Y podemos hacer un seguimiento aquí en este gráfico de barras ver digamos en las diferentes cortes que hemos tenido de información ¿No? Entonces básicamente esta herramienta nos permite hacer un seguimiento de nuestra información en base comparándolos con los indicadores establecidos en los objetivos de desarrollo sustentable espero no haber tenido muchas interrupciones o haberme escuchado entrecortado no sé si hasta aquí tienen alguna consulta No, muy bien Randy ahora pasamos a eso Muchas gracias Randy por hacernos tan comprensible esta inmersión en el mundo de los datos y mostrarnos cómo estamos visibilizando a los niños niñas adolescentes y jóvenes más vulnerables de verdad que nos llena de esperanza pensar que pueden ser llegar a ser incluidos en las estadísticas Bien es momento ya de abrir el turno de preguntas y responder a las grandes cuestiones que nos habéis dejando en el chat de la aplicación Si me permiten voy a ir viendo las preguntas Bien tenemos una primera pregunta para Clara Martínez de Ana Galdós y dice ¿Qué impacto puede tener esta publicación que ha realizado Aldeas en la política pública? ¿Cree que es posible tomar esta publicación como una referencia para programas y proyectos con el enfoque integral en la Agenda 2030 como lo ha hecho Aldeas Infantiles SOS? Muchas gracias de antemano Clara Hola pues muchas gracias por la pregunta porque me permite poner en valor precisamente el trabajo que se ha hecho yo creo que la respuesta es que sí creo que esta publicación puede tener un impacto porque en realidad es un trabajo que está muy focalizado en la evidentemente muy alineado con la actividad que desempeña Aldeas pero no digamos parte del enfoque de derechos parte de un enfoque de derechos humanos por lo tanto estamos hablando de estándares internacionales la idea a la hora de concebir la publicación o al menos la parte más de análisis normativo que yo hice tenía que ver con esa interconexión o esa intersección entre los ODS y la Convención de los Derechos del Niño entonces primero se eligen las metas perdón los ODS cuáles son las metas concretas que hay en cada ODS qué es lo que ha establecido el comité qué doctrina ha establecido el comité respecto de cada una de ellas en general y qué doctrina ha establecido el comité de los derechos del niño sobre cada una de las metas en relación con los niños privados del cuidado parental o sea que hemos ido haciendo como subconjuntos pero esta metodología se puede aplicar naturalmente para cuestiones transversales para derechos en particular para una política pública de género o para una política pública de niños migrantes por ejemplo yo creo que pone en valor esta publicación no solamente la obligación jurídica que tenemos de cumplir la convención desde el momento en que la hemos ratificado sino que sirve para poner de manifiesto y esto es clave en las políticas públicas que el cumplimiento de la convención y el adecuado entendimiento tal como dice el comité es necesario para lograr la agenda 2030 o sea que la convención hay que cumplirla pero además hay que cumplirla porque nos permite llegar a la agenda 2030 muchas gracias Clara ha sido un mensaje muy contundente y muy clarificador tenemos otra pregunta también para María del Mar y dice así tras haber recopilado toda esta información acerca del gran trabajo que hace Aldeas Infantiles SOS ¿crees que se podrá tener a partir de esta experiencia una mayor inclusión de los niños y niñas privados del cuidado parental o en riesgo de estarlo en la agenda 2030? Adelante María del Mar Pues a la pregunta que me hacen yo creo que sí que va a tener mayor repercusión en esa inclusión por lo que Clara también ha explicado antes el impacto que puede tener una publicación y de análisis de situación y de análisis de grupo de grupo meta al que vamos va dirigido por lo tanto creo que sí de hecho ya se está haciendo se está trabajando en normativa se está trabajando a nivel institucional y también se está trabajando a nivel de entidades Bien muchas gracias María del Mar por tu respuesta tenemos otra pregunta más en el chat y esta es para para Randy dice la herramienta que nos ha presentado Randy Marchena me parece sumamente interesante quisiera preguntarle si entidades externas a aldeas infantiles o pueden usarla y cómo gracias adelante Randy bueno ahí básicamente esta es una herramienta organizacional en principio puede ser ampliada pero tendríamos que hacer algunas coordinaciones previas pero la herramienta es básicamente recolectar recolecta o consolida datos de los programas donde intervienen las aldeas infantiles de Suez muchas gracias muchas gracias Randy son las 17 y 10 no tenemos más preguntas en el chat y ha llegado el momento de poner punto final a este encuentro la agenda 2030 es crítica para la infancia de sus 169 metas 95 están directa o indirectamente relacionadas con los niños y niñas fallarles a ellos implicaría en cumplir un compromiso internacional indispensable para alcanzar una sociedad más justa para todos y todas hemos querido demostrar desde nuestra experiencia que evitar la separación de padres e hijos y mejorar tanto sus condiciones de vida como sus perspectivas de futuro es posible urgente e imprescindible para cumplir con la agenda 2030 y así lo hemos plasmado en esta publicación que hoy os hemos presentado esperamos y deseamos que este trabajo sirva de inspiración a otras entidades y pueda contribuir a la construcción de políticas públicas en favor de este grupo meta agradecemos a nuestros ponentes su participación y al público la atención prestada gracias a todas las personas participantes en nombre de las aldeas infantiles SOS España gracias buenas tardes gracias